Buenas noches, policía local, dígame. Hola, buenas noches. Mire, le llamo desde Avenida América. Es que tenemos, bueno, somos vecinos de aquí y nos hemos encontrado una de las casas que hay en Montepaloma, abierta, que es la número 8, la que está enfrente de la papelería Zambrano Farmacia también que está aquí. Pues mire, si es tan amable, porque es que estamos ahora mismo con todas las patrullas nuestras, con la Semana Santa. ¿Podría llamar a la Policía Nacional, por favor? ¿El 091? 091, sí, sí, es tan amable. Es que estamos acercados, habíamos pasado por aquí y nos la hemos encontrado abiertos. Es que, caballeros, nosotros, en cuanto tenga una patrulla libre la mando, pero es que no sé el tiempo que vamos a tardar, se lo digo sinceramente. Si podría llamar a la Policía Nacional, se lo agradezco. Muy bien, venga, muchas gracias. A que la tienda lo antes posible, es lo más rápido, hombre. Gracias, y perdona la molestia, caballeros. Hasta luego.